qué pedo gente estamos en el episodio va a ser el primero con invitados y vamos a ayudar a un compa que se llama el tachas wey no sé si lo han visto ese wey preparó un champions bien verga hace unos años pero ahora resulta que está anexado ya me he hecho un phone wey me he hecho un phone no mames wey tiramos un paro wey ven por mí ven por mí pues ya vamos a sacarlo del anexo y aprovechamos para que nos pase la receta de los champions a huevo vamos por ese culero wey pues a ver si cómo le hacemos para sacarlo de allá wey nos tendemos a grabar el de llevarle a tu cocina con el tachas cámara banda pues parece que ya estábamos llegando wey me dijo que era más o menos por aquí wey creo que es la siguiente esquina de la otra calle dijo que ya sabes dónde en la siguiente esquina y nos bajamos wey y llegamos en corto para tachas para ayudarle a escapar si si es ahí el wey ah 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 ya ¡Vamos! 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 ¡Qué pedo banda! ¡Bienvenidos a The Barrio de tu Cocina! Yo soy Lario Lizarraraz y esta vez traemos una pinche Premier Banda traemos un invitadaso de look ¡Ah! Me hubieras el invitado pendejo se quedó ahí en la cajuela No abre esta madre wey ¡CAPARRO! ¡Cobre este pedo wey! ¿Estás bien wey? Ya voy a dejar las drogas Ya las voy a dejar Ya te salvamos wey Ya te salvamos No te salvamos wey No te salvamos wey ¡Fresquecito! De la granjita wey ¡Fresco! ¡El Tachas wey! ¡El regreso del Tachas señores! ¿Qué pasó mi Tachas? ¿Cómo? ¿Qué tal trató el anexo wey? Pues bien, ya llevo cuatro meses sin probar nada y mira... Mira como te recibo mira Es que el problema es que cuando yo pisteo wey yo me sigo wey Yo me pico wey, yo soy de los que se sigue wey Yo no conozco un límite wey Es que aquí todos somos iguales Es un episodio sin fin Mira la banda, tú que eres el invitado y que es tu guiso especial ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? ¿Cuál es el nombre de este guiso Mitachas? El nombre de este guiso para los que lo preparan es champs, champions, campeones bro en varias reglas La bebida que solo beben los dioses hermano Ahí está tu kit y el mío está un poco más humilde El mío es el subcampeón El champ champ El subchamps ¿Nos podrías decir los ingredientes del champs? ¿Cuáles son Mitachas? Los principales son Sprite Tonaya, tiene que ser tonaya no hay huasteco, no caña de oro no nada de eso Tonaya Tonaya Un tank del sabor de su preferencia Esos son los clásicos pero si te quieres poner más exquisito Mira, una calle de cooler para que amarre todo esto Este es el toque fresa wey El toque fresa, una ruquita ahí con la que estés pisteando y le quieres inventar algo fresa Y pues aquí traemos el lumine del subchamps que fue a mitad de precio del champs original y este consta de su jarrito de limón en vez de Sprite y en vez de tank y calibre cooler tenemos un del valle del valle de mango papi y pues aquí si hay huasteco Un huasteco la receta original pero cada quien se ajusta a su presupuesto Esa viene de la gran cristaleta es más barro que yo wey Pues papi yo aquí soy un alumno más wey, tú nos vienes a enseñar tu guiso y yo te voy siguiendo y voy a topar tú dinos cómo se prepara tu champion tu champs, tu campeón lo primero que para empezar con el champs lo primero es abrir el Sprite este está frío, está sudándose wey hay un lugar donde puedo, así es así, como aquí es no pero si eso tendría que bajar un putazo eh ay perro wey hasta la etiqueta es la yo siempre tengo la ley de que es hasta donde comienza la etiqueta un poquito abajo entonces mi vea es más que van a mal hasta la etiqueta wey va a matarla La de la stolito es la misma o es la no te sale de la resto en jarrito wey no, no, obviamente no me la descomamos ahorita la exploramos gente no? a esta prometo a Chas a esta etiqueta a la etiqueta poquito más vamos sin te pases el alcohol en este caso del tonal tu tu huastecito un mix no? el mix de el huasteco del tonal hay un salud no? esto acá para la posteridad cuál es más barato es el huastecito? Lo abrimos, la va a ti. ¿Quieres también le tomamos? Sí, güey. ¿Este se le baja? ¿No mames? Hasta la etiqueta. ¡Este estaba así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hijo de perra, güey! No, esto no es para probar. A ver si no te lo adulteraron, probar. Sí, no voy a hacer, ¿verdad? ¡Pruébalo! 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 Este huele como a perrito muerto, güey. Cada peor es porque lo tomé ya. Es que me pasa mi olor, ¿no, güey? Es todo, papi. Ahí está. Todas, papi. ¿Toda va, güey? Toda va, güey. Ahí está, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Vale? ¿Vale que va? Ah, yo no tengo tan, pero no tengo los dos en uno. Pero ya que te voy a lavar. El siguiente paso es el tan, banda. Este es el difícil porque el tan hace como un efecto que... No te pido que me agarres la tapa por si necesito. Estamos a bajar. ¿Por si es erupción, así? Por si es erupción, tú lo tapas, ¿no? Va, va. Y cuando lo haces bien, cuando le bajas bien el refresco que es, no hace la erupción. Aquí es el paso importante porque tenemos que hacer que se disuelva. Ah, va, va, va. Con el shake-shake, papi. Con el shake-shake. Con el shake-shake. Siguiente paso el shake-shake. El tolaia, como una dana. No, no, no. No, no, no... Aquí ya estaría pero pues... A nosotros nos gusta... Las cosas atrevidas. Las cosas atrevidas. Como abril externo y piloto Es que hay que estar viendo el video Yo vengo sin fuerzas Ay gracias Perdona mi tuchas, perdona Esa es la erupción de la que te refería Eso es normal después de la guitarra, para que la gente sepa No ande ahí como tú Esto sí fue la erupción Tenía que esperar a que bajara un poco el vasco Ahí nos relajamos, van a ver después de que El veneíto, ya saben, uno a dos minutos Creo que se está influyendo mucho Te va a explotar Si mejor ya No mames Ve que te parece, mejor voy a ir armando este en mi tachase Si, con candito no Primeramente Dios me explota Ya, ya se, ya no, ya no Relax, relax Ay, ay, ay Toma en vez, toma en vez Que te parece el siguiente paso La caribe culé Hasta aquí es un champion Ya está, pero es para veces Siempre ¿Esto ya quedó? A ver ¿Otro menú o qué? Nada más uno Ahí está, ahí ya, ya con eso ya quedó Y ahora Sigue a ser el subcampeón, ¿no? Y al final ya vemos cuál quedó más chido, wey Porque de a mí yo traigo mi receta Un poco atrevido a combinar mango con limón, ¿no? Sí, es que yo soy No, es que yo siempre he sido intrépido Desde morro, wey Mira Mira Mira, para que no se tire, ¿no? Uff Qué verga Sí, se ve chido, ¿no? Se ve fresa, mira Jarritos, qué buenos son, papi Sus pinches dos etiquetotas de que te da diabetes, ¿ver? Como hacer una lámpara de lava, ¿no? Y ahora, igual, pues ya, si la cagó esta, wey Ya también la cagamos, pero menos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Ah, sí Con un giro, te digo que con un giro de 360 grados ya queda, eh Uff Ahí está No, un doblete, mira Uy, pareces un orines, wey Es golpeado para que pareces un orines, wey Y con esas, con esas cagón Mira, ya estamos aquí y tal y nada, chavalín Mira, o sea, se pone que poquito Pero... Ahí está, ya Es que también te desencachó el anexo, ¿no? Sí Pues ahora hay falta ver saber rico también Ya están aquí listos las dos bebidas Vamos a proceder a tomarlas, ¿no? Para ver cuál está más chida Si el campeón o el subcampeón Aquí hay vasos de las chamoyanas del episodio pasado, papi Y le damos primero su mordidón de aquí abajo, ¿no? Ay, mames, salen bien ricas entonces Pero los vasos están limpios, eh No nuevos, los lavamos, pero están limpios, eso sí Y te voy a dar la cata a ti de tu champions También esto era lo que nos daban de policios de agua en... Uuuu Nada más cuando tú saliste con un chingo de sed De repente te acabas el escuerzo, un trago Ah, no, spray, spray En vasitos de estos teníamos que orinar En el... Orinábamos en ese mismo vaso, wey Pero bueno, orinar y luego tomas Pero los anexos de aquí Le cobran un chingo a tu familia Mientras te golpean Pero uno prende a putazos, le sale la droga ¿Qué tal chas? Aquí están tus dos bebidonas, wey Tu champion y tu subchamps Los vas a probar ahorita y me vas a decir cuál es el que más te agrada, wey No, no te gustó Y mango loco en ojo ¿No te gustó? No ¿Jarrito, sabor, y mango loco? Es que no No me gustó el subchamps Los subcampeonatos no le gustan a nadie, wey Este no es exigente, wey El tuyo si te va a gustar, no? ¿Sabe chivo? Sabe, si siente, no lo voy a probar Igual me está mintiendo y el mío es el verga, no? Fresco, wey, la verdad Fresita, wey, pura fresa Me voy a echar porque este poquito menos, no? Ahí está, el subchamps Y el champs Hay que llenarlo para que se va fresa, no? Si, si Igual hasta los meses puede salir del público de esto, mi tachas ¿A cuánto los darías tachas? Este, este Uno así, ya con todo y en base, wey Ajá Un 90 malo Si? Ah, pinche viejo Si Ah, pinche viejo agarrado La verdad que ahí hay un calzón, wey Ya quedamos, ¿por qué me lo hicieron? Se va a probar, no? Primero este, primero este, wey, el ajeno, no? A ver No mames, está bien muy rica, wey Está bien puta rica, wey No mames, wey, está bien rica, wey Verdad de dios, wey Está bien buena, eh Ahora vas a ver, el subcampeón El limango Lleve el jarrito, limango, loco Es que el color le ayuda Está bueno, va? También está bueno, gente Estamos tres, hay que ser sinceros, no? Oye, ya quedamos que el jarrito de limango loco Está, está regular Y ya estás pedo, si te lo tragas a huevo y te... Ah, pues sí Y la pasas bien, no? Sí, ya está bueno Mira, pruébalos a todos Una tercera opinión, ¿no, wey? Aparte, sabemos que tú sabes de estas de vida Es que tal Está en medio riso, eh? Pues ya me rifo uno chido, eh Si quieres me lo armo ¿Cómo ven? ¿Tres tiempos? Ocasí ¿A poco si le piensas competir a este? Probé este, wey A ver, probé ese, a ver, probé ese Está rico, pero el mío puede quedar más chido, tío A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira, ahí está el Santos Pues nunca había estado O sea, habéis estado, pero como pendejero, no? Por eso, como ahorita Tomando 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 de gratis, ¿no? No, también me rifo uno más chido Ah, va Empezó acá parándonos de culo, ¿no? Una cañita Y un bol rojo Ah, le vas a competir a este incoher A ver, a ver, a ver Vamos a hacernos aquí, esto a un lado ¿Y cómo va mi Santos? ¿Qué le parece? Si le queda más mala Regresamos a este wey Al anexo en vez de ti, wey Y si le queda más chido Regresamos a este wey Al anexo tormento, wey Se les escapó el tachas Si le regresamos a este wey ahí Con sus chanquitas, no sé Déjale, chivo, acá está la etiqueta Eso sí es lo chido Eso sí es lo chido Dale hasta la etiqueta y ya Esa regla es de ley, ¿no? Toma, este wey parecía Que estaba en el anexo también, wey No me acuerdo, no me acuerdo Tranquilo Tranquil, tranquilo Tranquil, tranquilo, tranquilo Al otro paso le echamos la cañita con todo y caña, wey Porque si no, no sabe Si no le echas la cañita, no sabe Importante, con todo y caña, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámara güeyes! ¡Cámara putos! ¿Ahora sí está morido o qué me tachas? ¡Sin cañita! ¡Oye y los 100 barros tenemos ahora? ¡Y una cajetita se gana! ¡Sin causing agency! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ comrades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!